Ay, yo no tengo planta hoy, pero la tendré mañana Y yo también canto bonito, cuando a mí me da la gana Yo también canto bonito, cuando a mí me da la gana Cuando a mí me da la gana, yo también canto bonito Yo también canto bonito, cuando a mí me da la gana Yo llegué después de Pacua sin esperanza ni duda Me enamoré de una viuda que era una linda muchacha Me enamoré de una viuda que era una linda muchacha Muy bonita la muchacha pero la encontré con dueño Desde entonces sus recuerdos viven metidos en mi alma Qué bonita la muchacha pero la encontré con dueño Y esto me recuerda a Luis Mariano, a Lili y a Muisén Y a su mamá, Tragán, Benziriana, Gatina y Luisa Compadre, damos vueltas y unión El placer es para mi productor, Dios lo bendiga Para repensar conmigo y el caminante, mis dos corazones En tus ojos te comprendo que me dices que me quieres Ay, qué bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño Qué bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño Lástima que tengan dueño Qué bonitos ojos tienen Lástima que tengan dueño Qué bonitos ojos tienen Qué bonitos ojos tienen Lástima que tengan dueño Qué bonitos ojos tienen Y en tus ojos te comprendo que me dices que me quieres Amores Oye, mi viuda del alma no me olvides, vida mía Música